¡Hola! ¡Tía! ¡Uy, uy, uy! ¡Me caí! ¡Ah, pobrecita! Pero no frotes tus escritos con las manos sucias. Ven. Pero están limpias. Parecen, pero tienen bacterias. Bichitos que pueden hacerte daño. Por eso debes lavarte con escudo. Escudo con antibac combate bacterias que los jabones comunes no pueden. ¡Adiós, bichitos malos! Para toda su familia, escudo es protección.